Y se va de más, si sigue ahí, la llamo va, el cielo muere, ya no hay más, por ahí, no hay más, si está ahí todo el mundo pa' Y se va de más, si sigue ahí, la llamo va, el cielo muere, ya no hay más, por ahí, no hay más, no hay más Por las noches, la salida del Bagdad, pelo negro, ojo oscuro, bonita, pero apenas sentadita, cabiz baja, dando palma, mientras a su alrededor Pasaban, la miraban, la miraban sin vena, solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentadita, la mano la juntaba, crear con paz, por bulería, parecía que rezaban Sentadita, la miraban, 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 la miraban Tiene la marca en el alma, pero ella no se la vio sentadita, al cielo quiere rezarle, prendadita de esos males que Dios tendrá que cobrarle. Y se va a quemar, se sigue ahí, la llama va al cielo, no quiere rezarle, ya no hay nadie más, por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más. Anta la palma y la separa. ¡Gracias!